A orillas del río Los Palos, entre glaciares y bosques, se encuentra ubicado el paraíso perdido de Loreto Inostrosa. Una mujer que hace 16 años dejó su natal concepción para instalarse en estas tierras. Actualmente es dueña del complejo turístico y centro de eventos Changrilá. ¡Qué lindo lugar, Loreto! Bueno, este es nuestro quincho que lo transformamos después en un salón y aquí estamos felices de poder recibirte para poder cocinar juntos. ¿Esto es parte de Changrilá? Es parte de Changrilá. Nosotros tenemos dentro de lo que es el complejo turístico cabañas para alojamiento de turistas que son regionales, nacionales e internacionales. Y bueno, ahora han bajado por una cosa natural de la pandemia. Pero ahora se está reactivando de poquito y tenemos harta fe en eso. Oye, mirá, mirá, vean alrededor si pueden, por favor. Cerro y más cerro. Es como cuando a la ciudad nos levantamos y miramos por el frente y encontramos un edificio. Aquí encontramos cerro. Permiso. Alonso. Hola, ya están las chicas. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a la cocina de Changrilá. Muchas gracias. Aquí estamos. ¿Cómo están, chicas? Con las girls de Changrilá. ¿Las girls? Sí, puras mujeres. Puras mujeres. Mujeres de esfuerzo a perrajas, de todo trabajan, cocinando, haciendo de garzoneo o trabajando en las cabañas. Todas las funciones que le manda Changrilá. Todas las funciones. Hasta ponerlo en elástico. Hasta ponerlo en elástico. ¿Para qué haces eso? ¿Para cocinarla? Sí, para cocinarla. No se deshaga. Además que es muy complejo meterlo en la olla con las patitas abiertas porque es muy grande. Entonces, además, te ayuda eso y te ayuda al mismo tiempo a que no se salga desde la caparazón inicialmente para poder después rescatar la mayor cantidad de carne que tiene en el interior. Esto va al agua caliente, Malice. ¿Sí? Tenemos que calcular aproximadamente 9 a 10 minutos. 9 a 10 minutos. Y ahí ya estamos listos con la cocción. 9 a 10 minutos. 9 a 10 minutos. Ok. Aquí, te lo voy por allá. Ahora la llevamos al hielo porque es muy importante. ¿Ya? Mira, espérate. ¿Te la llevas al frío? Sí, al frío. Llévala, llévala, llévala. En los crustáceos es bueno el frío, sobre todo en las centollas. ¿Saben para qué? Para que la carne que está cocinada ahora se contraiga de inmediato. Entonces, como se contrae de inmediato, se separa del caparazón y de la cascarita. Entonces, después, cuando la parten, salen enteritos los meros. ¿Se acuerdan? También les mostré la bandejita con los meros. Y detener obviamente la cocción, para que no se siga cocinando y esté jugosa. Esta parte se llama filete y esta parte es mero. ¿Ya? Es como en el vacuno, el filete es la parte más apetecida, ¿cierto? Acá es lo mismo. Más apetecido. Pero acá es como, se le llama mero y tiene un cartílago entre medio. Por lo tanto, para hacer chupes complejos porque ese cartílago te va a... Y lo dejas como bocado. Lo dejas como bocado y lo vamos a degustar con una salsita especial que preparamos con cilantro para poder degustarla ahí al máximo. ¿Ya? Está bonito, ¿no? ¿Qué les parece a ver? Esto es lo más demandado, ¿cierto? Justo. Lo más delicadito de la centoy. El mero. Es un sabor dulce. Suave, muy suave en la boca. Resistente al diente lo justo y necesario. Tiene una textura. De a poco se va abriendo y vamos sintiendo entonces esa consistencia de carne como y las chentas en la boca, que es muy, muy agradable. Esto es yogur natural y cilantro, nada más. ¿Sí? Ayuda el sabor, pero no interfiere. ¿Por qué? Sigo sintiendo la textura de la centoy. Porque no tiene un sabor muy intenso. Ya, listo. Tenemos la carne ya desmenuzadita de la centoy. ¿Cierto? Parte del cuerpo y sus patitas. ¿Qué ingredientes para tus chupes son? Cebolla. Cebolla. Picadita en cubos. Tenemos un pan remojado en leche. El morrón también en cubitos. Ok. Crema de leche. Queso parmesano. Y, bueno, y el producto estrella. Y vamos con la cebolla ya en cubitos. Una cebolla. Después el morrón. Ya. Y ahora vamos a echar el pan que está remojado en leche. Con confianza. Aquí vienen la cebolla, el pimiento morrón y el pan remojado. El pan remojado con leche. ¿No hay centoy, todavía? No hay centoy. Ahora vamos a aplicar la centoy, ¿cierto? Y eso. ¿Toda? Toda. Eso. Dale, dale. No la vas a botar. Con carnita. No, no, con suerte. Bueno, acá continuamos mezclando entonces, ¿cierto? Y vamos a aplicar, una vez que ya lo tenga bien homogéneo, el queso. Si me ayudas con la crema, por favor. Toda. Crema de leche, toda el... También te he calculado, como una taza esto, ¿no? Esto es como que fuera un tarrito del tradicional de crema. Ah, de crema, tradicional de un tarrito. Justamente. Y esto le va a dar una textura un poquito más suave. Y junto con esto vamos a echar entonces el queso. ¿Este queso parmesano? No, este queso particularmente es el... ¿El de oveja local? El de oveja local. Le vamos a dar ese toque. ¿Ya? ¿Aquí las chicas están haciendo...? En verdad, están bombados con queso, crema y cebollín en masa de hoja. ¿Y el salmón es de acá, local también? Sí, local. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Permiso, Andrea. ¿Ya? 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 Tiene un buen tamaño, así como... Si una seida entrada estaría un buen. ¿Qué estás haciendo aquí? Este es un cheesecake de calafate. ¿Ya? Más sano tradicional de un coje, cualquiera. Más sano tradicional de un coje, cualquiera. Con... ¿Y ahí esa crema? ¿Es solo crema o qué es...? Crema, queso crema. Ah, queso crema. Con lo de niña, sí, y el calafate. ¿Y ahora calafate? Sí. Mira las empanadas. Empanadas listas. Mira, la hoja, ¿eh? Bueno. Primero caliente, crujiente y sabrosa. Ideal. Rico, me gustó mucho. Estamos listos. Entonces, ahora vamos al montaje. Vamos a apagar acá. Está todo... Mezclado los sabores. ¿Puedo probar? Sí, claro que sí. Me encorché con la cuchara, mejor sí. Buen punto sabor. Rico. Se han cachado que los chupes siempre son como todos iguales, todos cremosos. Y como que no tienen todo el mismo color. Como que a veces son todos los mismos sabores, incluso porque abusan del pan con la leche. Y aquí no. Aquí predomina la centolla. Hay un montón de centollas. Ustedes, cuando uno tiene centolla en su casa, agarro con jaiba. Agarro con camarón. Claro. Pero no abusen del pan remojado en leche, por favor. No, el pan remojado en leche no. La idea es mantener el sabor original del producto que tú estás tratando de... No, no, el pan remojado en leche. Claro. Claro. Gracias. Muy contenta, agradecida de que estén ustedes acá, de que podamos mostrar una pequeña parte de lo que es nuestro trabajo y con la energía y el entusiasmo que siempre lo hacemos. Nosotros tenemos un lema y decimos que el secreto para el éxito es siempre sonreír y es como hemos tratado de transmitirle a ustedes nuestra forma de trabajar. ¿Saben qué? De verdad, se pasaron chicas. Cocinan muy bien y hacen un muy buen trabajo en equipo. De verdad que son extraordinarios. Desde Changri La, el paraíso perdido, ¡recomiendo Chile! Salud chicas. Salud, muchas gracias. Salud, salud a casa.